Mucho gracias por la palabra, es una diaria batalla, no olvidamos ganar, fue yo, yo, fue yo, yo. No olvidamos ganar, fue yo, 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 yo. No olvidamos ganar, fue yo, 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 yo. No olvidamos ganar, fue yo, 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 yo. No olvidamos ganar, fue yo, 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 yo. No olvidamos ganar, fue yo, 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 yo. No olvidamos ganar, fue yo, 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 yo. Y ya no sé qué puedo ser, sin culpable, soy mi malo, yo, 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 yo. No olvidamos ganar, fue yo, 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 yo. No olvidamos ganar, fue yo, 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 yo. No olvidamos ganar, fue yo, 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 yo. No olvidamos ganar.